¡Ey! Muy buenas a todos chicos y bienvenidos de nuevo por fin en el canal nuevos gameplays de Disney Infinity que si que los tengo bastante abandonados porque la verdad no tengo casi tiempo si que os dije hace tiempo que tenía intención de subir bueno pues todo el contenido de Disney Infinity que tengo porque tengo casi toda la colección con todas las figuras, las toybox, los playset y ya os dije que si que tenía intención porque además me lo estabais pidiendo bastantes entonces vamos a retomar Disney Infinity el 3.0 ¿vale? Hoy estoy con el 3.0 y vamos a probar una de las expansiones que se vendió aparte que se llama TakeOver es una toybox como de peleas ¿no? Creo que tiene un poquito de historia como las toybox estas especiales pero no sé exactamente en qué está basado porque desde que lo compré hace, no sé, año y pico no lo he probado nunca y le tengo ganas así que vamos a empezar a probar esta toybox nueva a ver que tal está, que si que le tengo muchas ganas eh, tutorial de aliados de la toybox, esto no me acuerdo ni que es es que hace tantísimo tiempo que no juego a Disney Infinity que da mucha rabia porque lo tengo abandonado pero bueno vamos a empezar yo creo nueva partida directamente los aliados desempeñan un papel importante en este toybox expansion game se recomienda completar el tutorial de aliados de la toybox vale, pues venga, vamos a completar primero el tutorial ya que nos lo dicen ya que nos lo van advirtiendo vamos a completar el tutorial y ahora ya vamos a ir viendo en qué consiste soy giro, pero te digo nunca pensé que sería un verdadero sub bienvenido a la toybox ¿puedes ayudar a mi compadre vaquero? al que veas con un rayo de luz necesita hablar contigo bueno chicos vamos a empezar este tutorial a ver qué nos cuentan de estos aliados porque no tengo la verdad ni idea, estoy como en el desierto ¿no? aquí con Woody de Toy Story y bueno, he puesto a uno de los personajes que creo que no habéis visto en ningún vídeo de Disney Infinity y es giro de Big Hero 6 la verdad que tiene unos ataques bastante chulos tengo que seguir también grabando lo de los vídeos con los personajes y los diferentes poderes que tiene cada uno pero bueno, giro es uno de los que no había puesto nunca y tenía muchas ganas así que venga, vamos a empezar con giro y a ver qué nos cuenta Woody y qué nos quiere por aquí buenas compañero, viajas solo en el salvaje oeste todos los vaqueros necesitan a un leal aliado para sacarlos de apuros si queremos ayudar a nuestro amigo necesitamos la ayuda de un aliado un aliado es un juguete ciudadano que sigue a tu personaje por todo el juego puedes suministrar equipamiento a tu aliado y tu aliado puede usar varias habilidades especiales mientras lucha a tu lado en las batallas esta es la sastrería, desde aquí puedes traer a tus aliados al mundo, cambiar su equipamiento y darles poderes especiales adelante, pruébala vale, esto me suena muchísimo de la Toy Box de Mérida yo creo que era la de Mérida, de Brave, que sí que los aliados los podías llamar los podías ir equipando según ibas consiguiendo las cosas y te iban ayudando en la batalla porque me da a mí la sensación que es más o menos el estilo de la Toy Box de estas de Mérida o Lilo y Stitch y que más había también de Marvel, había una de Thor y otra de Guardia de la Galaxia creo que por cierto no la ha subido tampoco este es el menú de aliados, desde aquí puedes llamar a tus aliados para que vayan a la Toy Box también puedes utilizar este menú para cambiar el equipamiento de tu aliado, alimentarlo y comprobar sus estadísticas selecciona el aliado que deseas traer vale, 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 o sea que tenemos, lo tienes que ir equipando y toda la movida, vale, perfecto arriba, a la izquierda, estáis viendo la tabla, vale, porque evidentemente aquí cada uno tiene más cositas mira, este por ejemplo tiene un sombrero de Centurión Aprendiz y Daga Arrojadiza de Aprendiz, o sea que este tiene bastante, tiene amistad conmigo, eh tiene un poquillo ahí, de ataque 7, de vida 7, yo creo que voy a escoger, bueno pues a uno ah, mira, Robin Hood, Robin Hood es bastante bueno, eh venga, vamos a escoger Robin Hood, que no me líe mucho con esto, porque como ya es ya es solo el tutorial, no me quiero liar recuerda, puedes acceder a la sastrería en cualquier momento desde el menú de pausa yija, está el mejor maquero, necesito un aliado, vale ¿qué te parece si tú y tu nuevo compañero os acercáis hasta ahí y atravesáis esa cueva? hay alguien que necesita vuestra ayuda dirígete al área señalada vamos a ir al área señalada, vamos amigo eh, vamos, ahí, que te me quedas atascado hijo ahí está vale espera, si queremos pasar tendremos que destruir esas rocas, ¿alguna idea? esto es una estación de TNT si lanzas a tu aliado a través de esa puerta aparecerá un barril de dinamita busca más juguetes con este tipo de puerta vale, vamos a ver ah, bueno, sí, tenía que tirar al aliado, ¿no? sí vale exactamente vale, perfecto pobre hombre ahí está ahí delante hay alguien que te necesita suerte, pues venga, vámonos parece un tamagotche aquí que le tenemos que dar de comer y de todo bueno, estamos como en Arendelle, ¿no? de Frozen vaya, a cambio, sí, míralo el hombre del spa el hombre del spa está muy bueno que chula estoy box, eh que pena que hayan quitado los likes, tío que pena que hayan suspendido este juego se pasaron de codiciosos y al final pasa lo que pasa yuhu, bienvenido viajero tengo muchos objetos para nuestro gran festín de invierno oh vaya, dentro de esos cofres, que desastre y no podemos abrirlo, claro ¿me ayudas a buscar mi inventario de invierno? pues venga, vamos allá los cofres del tesoro están llenos de armas, salud y comida para tu aliado golpea el tesoro para abrirlo ok, simplemente golpearlo, ¿no? vale me gustan los ataques de giro, eh estaba bastante chulo con los nanobots creo que se llamaban, ¿no? ¿cuántas cosas? has encontrado una nueva arma para tu aliado vale, perfecto, vamos a equipársela para darle a tu aliado una nueva arma selecciona el submenú de equipamiento aquí puedes cambiar los sombreros y las herramientas de tu aliado estos elementos proporcionan habilidades ahora selecciona el arma que acabas de encontrar ahora tu aliado está preparado para cualquier peligro que afronte si necesitas cambiar el equipamiento de tu aliado puedes usar la sastrería o seleccionar el menú de aliados desde el menú de pausa usa el objeto de mi inventario de invierno para derrotar a los enemigos perfecto destruye a los enemigos pues venga, no sé si me va a dejar y como paso yo, ah, vale bueno, teniendo en cuenta que lo tengo subido al máximo nivel el giro acaba pronto con ellos ah, bueno, aquí hay más ey, son los warriors de Frozen vale, vale, el aliado ataca mucho, eh ahí está vale, perfecto, ya no hay más, ¿no? ah, sí, queda uno por aquí ahí está vale, bien, gracias a ti toleado mi festín de invierno está a salvo perfecto bueno, pues yo creo que más o menos tenemos el concepto ostras, el rey león qué buenísimo, tío qué bueno, por favor me alegro verte, muchacho hay enemigos vigilando el abrevadero y no somos suficientes fuertes para vencerlos pero antes deberías comer algo debes estar muerto de hambre con tanto viaje es verdad que teníamos que dar de comer también al aliado nuestro el papel por ahí, pobrecito rompe la caja para ver lo que hay vale, un tomate, ¿no? hay un tomate ahí, ¿no? madre mía ok, por aquí hay más a ver que me vaya acordando los botones porque también no me acuerdo mucho perfecto y no sé si hay más por aquí también muy bien ahora tenemos fruta para alimentar a tu aliado usa la sastrería cercana para entrar en el menú de aliados la comida mejorará las estadísticas de tu aliado ve al submenú de aquí puedes alimentar a tu aliado con distintos tipos de comida así tu aliado será más poderoso los distintos tipos de comida mejorarán las estadísticas los tomates, por ejemplo, mejorarán el ataque de tu aliado ¿por qué no alimentas a tu aliado con estos tomates? tu aliado ahora es más poderoso de forma permanente ahora que tu aliado ha sido alimentado se le puede dotar para darle a tu aliado una nueva arma selecciona el submenú ah, y a medida que aumentemos su potencial, digamos le podemos dar más armas que antes no los sombreros otorgan habilidades especiales este sombrero te permite atacar a tus enemigos lanzando a tu aliado seguro que también tienes sed ¿en serio también? sigue la ruta hacia el área resaltada que chula la toy box del rey león rápido, acaba con esos guardias antes de que me den una isolación destruye a los enemigos a ver, que se han llevado al bono aquí delante perfecto ahí está y me queda alguno, ¿no? sí ahí está buen trabajo los marginados tenemos que ayudarnos, pobrecitos me ha salvado ahora, derecha de abre madero perfecto, bien así que bueno yo creo que ya puedo empezar lo que es la nueva historia así que vamos a ello ay, Miki, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? hola amigos ¿me recordáis? ¡oh, oh, oh! ¡eh! ¡ay! ¿qué es? ¿es una piña? ¿quién se ha traído una piña? el que tendría que refunfuñar soy yo ¿os parece justo? vosotros sois un montón de héroes ¿y yo el único malo? entre comillas es decir a menos que contéis a esa gentucilla de dudosa moral vamos a igualar esto un poquito ¡es que era! dejad que os anuncie vuestra inminente caída déjalo, síndrome no necesitas hacer esto ¿el contrapunto? ambos sólidos argumentos oigámoslos de nuevo síndrome ¿sabéis? yo me quedaré esta varita mágica y vosotros quedaos con ellos espero que hayáis traído muchas piñas adiós pringos fruslerín frusleram discúlpame pero es mi deber confiscarte la varita mágica claramente no estás preparado para usarla responsablemente pero alguien se lo ha llevado síndrome síndrome de cis y es un mago local supongo es más bien un supervillano es un ¿un qué? dichosos en malas manos la magia puede ser peligrosa ¿cómo podéis ser tan descuidados? oh bonito gorro le pega a tu ropa señalar con el dedo no va a llevarnos a ninguna parte solo tenemos que recuperar esas varitas siempre es una ventaja mirar hacia dónde vas ajusta tu cámara para que Merlin esté en el centro de tu pantalla lo lógico es que nuestras varitas mágicas sigan en posesión del tipo que las robó y basándome en esa lógica sugiero que registremos su guarida ¡ah! ¡qué porras! un fuerte mágico oye eso es hacer trampa eso es lo que es habrá alguna otra forma de entrar y la encontraremos escucha estas palabras no puede ser tan listo como para no dejar ninguna vista pues tenemos que llegar a guarida de síndrome vamos a ver qué nos dice Merlin que lo tenemos por ahí señalado y bueno no sé si puedo vamos a aumentarle un poquillo al aliado que sí que tengo si me ha guardado de la de del tutorial creo que tengo por aquí a ver vamos a darle de comer que sí que por aquí tengo tomatillos vamos a aumentarle el ataque directamente aquí va a aumentar la energía vamos a darle de todo la pipa que me hace herramientas perfecto la lechuga el hambre vale me aumenta el corazón y la pizza ¿qué hace? ostras la pizza me aumenta la suerte bueno de momento yo creo que vamos así vamos a ir viendo vamos a ir viendo qué tal le va con el equipamiento y todo eso que tiene de hambre de momento vamos bien así que el equipamiento lo voy a dejar tal y como está molaría que tuviera el arco no sé si lo puedo equipar ya sí tengo necesita seis de ataque y tengo doce así que vamos a ponerle el arco porque el arco sí que puede atacar a distancia ¿vale? perfecto venga pues vamos a ir dejando de momento al aliado así vamos a ir a hablar con berlín la verdad es que la toy box está muy muy chula decorada ¿eh? ¿qué tal? esos piratas me parecen unas criaturas sospechosamente agresivas ¿será que están protegiendo algo? que viene te aconsejo que entres ahí y averigües lo que traban vale perfecto ahí está de momento de momento nos hemos cargado bien ya os digo que tengo que tengo la figura subida al nivel máximo lo que no entiendo es que me sale L1 de giro no sé por qué me sale ese L1 vale puede curarme genial por si hay alguna vez que ah pues debe ser lo verde que os estaba comentando si le doy al L1 ¿no ves? para pedir cura pero de momento como tengo toda la salud completa vale perfecto es que me extrañaba que saliera que saliera el circulito ese verde no sé si lo estáis viendo donde está la carita de giro sale L1 con un círculo verde y normalmente no sale y no sabía que era vale perfecto pues tenemos aquí estos juguetitos a ver qué es vale tenemos un nuevo aliado para la tienda mira a García no lo tenía y este baúl no se puede abrir pues venga vamos a meternos por el portal ajá el caribe monedas coleccionables de desbloqueo de juguete dificultad de combate fácil media difícil extrema vamos a empezar con media a ver qué tal me va y nos vamos entonces al mundo de piratas del caribe ah pues sería guay que pusiera a Jack en vez de a giro sería guay que pusiera a Jack lo que pasa es que no lo tengo aquí voy a ir a por él vamos a ver la toybox primero y ahora si no voy a por a por Jack ahí está Jack Sparrow vamos a ponerlo ya que va con el con el mundillo y esto pues nada ala Jack Sparrow no lo tengo subido de nivel bueno pues mira así como que mejor vamos a ir subiéndolo poquillo a poquillo así que a ver vamos a ver se acerca de enemigos vale perfecto ahí está vamos Jack de este sí que voy a ir cogiendo toda la chifra porque pensé que lo tenía subido de nivel la verdad yo pensé que lo tenía todo subido de nivel mira una piruleta por aquí madre mía se cae todo el se cae hasta el escenario que chulo venga vamos a avanzar por aquí más enemigos vale ahí arriba creo que llego desde el barco ahí está ya con la espada vale subimos de nivel perfecto oh dios todos los que hay vamos Jack si sigues así podré enfrentarme a todos sin despeinarme perfecto ya ha subido de nivel madre mía con dos batallas y sube de nivel bueno al principio suben bastante rápido entonces hay que decirlo y vamos a ir cogiendo las chispitas por aquí de momento no hace falta ni que me cure ahora le iré viendo las habilidades de Jack vale por aquí vamos cogiendo comidita me va molando eh lo de la toy box esto con los escenarios diferentes y tal está bastante chulo eh venga vamos allá subimos al barco ahí hay una estrella que yo creo que es lo que tengo que coger ¿no? el truco mágico con el que nos ha bloqueado el paso parece estar relacionado con esas revoltosas criaturas desacte de ellas y seguramente te librarás del truco también va perfecto también dispara uy ese me iba a atacar eh me ha salvado al aliado vamos a poner el grandote perfecto voy a ir cogiendo las chispas por aquí vale nos ha aumentado también al aliado ahora le iremos subiendo cositas vale guay lo único que no me va a parar aquí a vale por aquí se entra esperados un momento que me he dejado por aquí las chispas lilas que las chispas lilas son para el ataque especial de Jack la verdad es que no me acuerdo cual tiene pero como hace tanto que no juego no tengo ni idea vamos a ver el árbol de habilidades no sé si puedo ir aumentándole porque cada personaje lo puedes ir desarrollando tanto las habilidades que lo que era de salud y defensa eh habilidades especiales y habilidades de cuerpo a cuerpo a distancia y resumen del personaje bueno no esté nada pero sí que podemos ir aumentándole y tengo cuatro creo que tengo cuatro vale entonces vamos a aumentarle primero de salud mano amiga vamos a aumentarle un poquillo habilidad especial de cuerpo a cuerpo vamos a ir aumentando un poquillo el ataque precio una ahí ya es a distancia vamos a ponerle para que ataque con la pistolilla y me queda una habilidad que vamos a hacerle también de ah bueno aquí para que pueda correr va rápido pero no puedo no lo puedo desbloquear todavía porque no lo puedo desbloquear todavía este aún no está disponible vale perfecto pues vamos a aumentarle por aquí este mismo venga no este ya son dos dos bueno yo creo que no puedo aumentarle más dos dos tres pues nada ya me toca esperar me toca esperar porque no tengo más puntos de habilidad así que de momento ahí lo tenemos pues vamos a subir que por aquí arriba se entra el fuerte por aquí tenemos las chispas y ya estamos epa toma ya el aliado habéis visto eso ¿no? eh aquí hay un trozo de pizza ahí wow me mola Jack con la espada y eso está bastante chulo espero que no me salga mucho copyright porque Disney Infinity con la música me acuerdo perfectamente que me salía bastante copyright aquí a ver que coja eso también más chispillas por aquí a ver si puedo aumentarle rápido lo de la habilidad de correr y así no tarda tanto ya puedo acceder ¿no? sí vale perfecto perfecto tengo que ir por abajo aquí tenemos alimentos a ver si encuentro también un portal de aliado ¿no? que no ha vuelto a ver solo al principio del nivel voy a ir disparando a las cajas que yo que me he tardado antes o sea que tengo que tirar aquí al pequeño aliado Dios pobre hombre tío que maltrato adiós qué bestia qué bestia hijo de mi vida cuidado aquí era el círculo para bloqueo que no me acuerdo perfecto perfecto vamos bien vamos bien estoy cogiendo toda la chispa yo creo que todavía no tiene tampoco el ataque especial Jack qué fallo tendré que subirlo de nivel muy bien vale que puede curarme si lo necesita me avisa por ahí y ahora tenemos que ir por ahí vamos a subirle más cositas vamos a ponerle este no me deja me sigue sin dejar tío tendré que llegar a y por aquí tengo que escalar ¿no? sí me están disparando tengo la sensación de que se nos escapa algo más de resistencia ten de ojo avizor no nos conviene que se nos pase nada Dios es que este me tira bombas tío deja el agua ¿está? vale muy bien y por ahí arriba no sé si tengo que ir por ahí arriba no tengo que ir por allí a ver qué hay aquí entonces ajá lo has encontrado buen trabajo oh Dios esto es peligroso ¡epa! ostras este es bastante durillo ¿eh? me ha caído la cámara ahí está ¿y este? ¿se ha quedado aquí arriba? ¡epa! ahí está a ver que vaya porque creo que había un tesoro ¿no? por aquí creo que había tesoritos sí bien 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 de todas formas lo he visto ya desde el otro lado ¿eh? esto simplemente era golpearlo ¿no? uy va pobre hombre que lo he cogido sin querer bien ¿qué nos han dado? vale ametralladora de aprendiz para la toy box perfecto ¡al demonio! nos ha bloqueado el camino con algún truco mágico siempre tiene que hacernos ¡hola! madre mía vale 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 quieto se acabó el truco mágico bien 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 me está gustando ¿eh? la toy box me está gustando bastante a ver que nos pille esto porque yo soy tan torpe creo que tengo que seguir por allí sí pero aquí hay más cositas también uy esto me da muy mala espina ¿eh? ¿y si tiramos al amigo? ¡eh! ¡dios! vale, vale lo estaba viendo venir ¿eh? ¡no! ¡corre Jack! ¡corre! vamos a coger el juguete aquí vale, 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 vale vale, tío uy, va madre mía ¿a dónde está el amigo? ahí está vale, vale, vale bien, bien, bien Dios, todos los que salen bien, bien, bien por favor que no salgan más que no salgan más ¡eh! una llave aquí ¿y esta llave? para abrir la puerta esta vale tampoco tiene mucha dificulta vamos a coger también el tesoro lo que no estoy viendo es las las llaves digo la bueno, sí los objetos especiales que decían solo he visto uno pues vamos a abrir aquí la puerta ahí está ah, digo todo metido por el agujero y por ahí venía perfecto perfect, perfect a ver aquí arriba no, ahí Berjar no puedo hacer nada ha cambiado la música ahí está las chispas ¡oh no! Dios todos los que hay por favor que pocas chispas de curación dan de hecho no dan ninguna yo creo ¡eh! deja a mi amigo deja a mi amigo por favor me encanta ganar que alguien escriba una canción ¡Dios! ¡me están atacando! a ver esperad un momento porque al aliado ¡epa! corre hijo corre corre que nos dan corre corre que nos dan vamos a aumentarle es que no puedo haber aliado ¡epa! espera, espera, espera que aquí nos dan ven aquí vamos a aumentarle a aliados vamos a darle de comer o algo ¿no? porque se me está quedando el pobre hombre a ver que he cogido muchas cosas a suerte vamos a ir aumentándole cositas un poco de todo vamos a darle un poquillo de todo ya que lo tengo vale, perfecto de momento ya que luego me lo tengo que dejar para los otros niveles que si no y de equipamiento vamos a ver el equipo que ya tengo más cositas por aquí ¡eh! el gorro de tron que bueno ¡uy! el de Jafar necesito 25 a ver las armas poción de aprendiz el azadón bueno, de momento vamos a dejarle este pero le he aumentado un poquillo porque estaba el pobre hombre que se nos iba a quedar por el camino y vamos a meterle y vamos a meterle el árbol de habilidades a ver que tenemos 6 ya ahí está por favor a ver si me aumentan esto que lo estoy esperando vale tengo solo 2 puntos no sé que poco más puedo aumentar y esta vale perfecto ya va Jack por el nivel 8 y solo se pueden aumentar hasta el 20 Dios salió uno enorme por allí a ver ya decía yo digo me están atacando por todos los sitios Dios 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 vale vale tranquilos epa Jack tío me he caído no por medio ah es que bueno por aquí puedo subir es que me dejan no no me dejan no me dejan vamos a ver vamos a ver tranquilos tranquilos vale a este me lo tendré que agarrar a distancia ¿no? madre mía madre mía que machaque a ver tranquilos ya vale 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 es que están por todos lados ¿eh? epa nos hace falta una llave ¿no? por ahí estoy viendo por aquí puedo subir a ver aquí hay otro tesoro vale perfecto bien 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 ahí no llego ¿no? por lo menos todavía ahí no llego a ver vamos a continuar me hace falta la llave aquí para el tesoro este por aquí sí puedo subir ¿no? epa ahora digo no me dejan subir voy a tirar esto ala tío déjame subir por lo menos vale esto es bien esto es bien que desgraciado ese de ahí arriba tío y lo que no sé ah es que la llave está arriba la llave está aquí amigo la llave está aquí arriba perfecto ahí está muy bien un equipamiento ¿cómo que islas incluidas? a ver vale bien madre mía cuando se juntan un montón por ahí atrás no puedo ir me dice islas incluidas ahí va mosqueado ¿eh? lo de las islas a ver si es que ahora puedo cogerlo o algo epa la llave se ha quedado ahí ey mirad otro coleccionable voy a intentar cogerlo ¿eh? me ha cambiado la música no me mola me falta una ¿no? decían que había tres dios los cañones vale cuidado dios y me sales aquí claro con los cañones aquí y demás ¿eh? que tío ay no el aliado me la ha tirado a la borda me la ha tirado a la borda dios todos los que hay por favor ya me ha tirado al agua me han tirado al agua los desgraciados dios me han revivido pero me han quitado la mitad de vida que tíos voy a decir al aliado que me cure ahí está y aquí me van a salir siento y la madre ¿no? cualquiera que ose desafiar me irá a las profundidades el david jones ostras ostras como pega este hey ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? pero aquí puedo subir ¿no? no me dejan subir que desgraciado no me dejan subir nada aquí a esperar a ver si ha guiado me va jurando con mis propias manos fuego que pesado uy bo no no me han matado a jack por favor pues venga vamos a poner a gil otra vez me han matado a jack tío no que desgraciado raro era bastante estaba durando yo vamos a hacerle el ataque a ver que ataque tiene así aprenderá y ahora coge lo que se ha dejado y vuelve rápido busca alguna especie de pasaje entre ese mundo y este que desgraciado me han matado a jack menos mal que ya estaba acabando me he dejado un cofre y una moneda que no se donde estaba bueno ya luego volveré tranquilamente tenemos nuevo aliado también para la toy box y no se donde tengo que ir ahí vale me sale ahí directamente vale vale pues me está gustando mucho esta toy box especial la verdad está bastante chula volver al portal me han matado a jack pero está bastante chula justo a quien estaba esperando de hecho he estado trabajando en una pequeña zona especial para ti la voy a llamar la destructora de héroes título provisional es violenta escalofriante y horripilante te va a encantar vale guay me lo llevan directamente derrota a todos los enemigos bueno chicos que como se me ha hecho el video bastante largo lo voy a dejar por aquí vale teníamos aquí a giro pero bueno casi no lo he usado el pobre hombre lo voy a dejar aquí porque es que si no se me hace bastante largo pero bueno hemos hecho ya el tutorial para ver como funcionaba el tema de los aliados que la verdad es que no me acordaba pero si que había jugado con ellos ya como os digo en la toy box de Mérida Disney Infinity 2.0 y bueno aquí también aparecen y que son bastante útiles cuando salen bastante enemigos como os digo me está gustando muchísimo esta toy box está bastante chula con los escenarios que yo creo que nos vamos a mover por diferentes mundos no sé cuántos habrá en general pero cada uno con su temática está bastante chulo nos han matado ahí a jacka un poquillo al final porque me han venido los calles ahí a saco y no me ha dado tiempo ni a moverle al pobre hombre así que me lo han derrotado pero bueno por aquí tengo figuras extras y tendremos que esperar ya el siguiente gameplay para ver que mundo nos toca o para ver que es esto este nivel aquí que nos ha creado síndrome que me ha dicho que me va a gustar ya lo veremos en la próxima parte así que un like si os ha gustado comentáis todo lo que queráis si os ha gustado si os alegráis de que hayan vuelto los gameplays de Infinity que yo también tenía bastantes ganas de grabarlo pero como ya os digo ando bastante mal de tiempo pero ahora que es verano voy teniendo más me estoy organizando así que espero seguir con ello y subiéndonos al canal lo compartís si os apetece y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!